200 gramos de papa, dos huevos, dos tomates, 100 gramos de tocino, una cebolla blanca, una lechuga, 100 gramos de mantequilla, 200 gramos de pepinillo, una lata de choclo, 500 gramos de carne molida, pimienta, sal, comino, 100 gramos de mostaza, 100 gramos de mayonesa, 100 gramos de salsa, barbacoa, 200 gramos de queso, mozarella. ¡Listo! ¡Se ve buenísima! Gracias, gracias Mario. Bueno, vamos a empezar con la carne y por favor Chichi, ayúdame poniendo las papas ahí que ya el sartén está caliente. Ok, 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 poniendo las papitas, a ver, a mí me enseñaron que primero hay que probar, le falta un poquito de temperatura, le voy a subir el fueguito ya, el ascensor. Les quiero enseñar la carne, cómo pueden preparar y la verdad que no hay mucho misterio, solamente van a necesitar sal y pimienta, le vamos a poner. Carne molida, preferentemente la de primera o la de segunda. La verdad que yo compro cuadril porque cuadril tiene como un poco más de grasita y para que no salga muy seca la carne y cose a lo mejor. Es más rica, ¿no? Sí, obviamente. Ah, el cuadril, a mí me encanta el cuadril entero. Un poquito de curupabú. Sí, pimienta, sal a gusto la verdad y lo primero que hacemos es reparar la carne. María Luisa, vos tenés así como tu apurecería o un local de comida en general. Tengo un local la verdad, un local he empezado con eso, ya vamos a abrir sucursales por la zona norte que nos piden bastante la verdad. ¿Cómo se llama? Luisa's Food. Luisa's Food. Sí, Luisa's Food. Luisa's Food. Sí, nos hemos... Que va bien entonces. Sí. O sea, comenzó como un emprendimiento, así tipo... Comenzó sin planearlo así de la nada y la gente empezó a pedir, a pedir y bueno, pues... Es que tiene buena mano. La gente reconoce, cuando alguien cocina bien, hay cola. Ya, esta carne la vamos a... En un molde y la vamos a poner al congelador y nos va a quedar así para más facilidades. Ah, ya vienen los moldecitos, pues esto no es de plástico para armar. Sí, sí. Entonces le ponemos plástico. Y esto lo vamos a poner en la plancha. ¿Cuánto más o menos tiene que reposar eso? En unos 20 minutos, media hora. 20 minutos, media hora. Vamos a poner aquí. Esto en la plancha, mientras yo meto las papas fritas. Sí, las papas fritas. A ver, vamos a ver si ya están. Y aquí está el pancito, este es un pan baguette, es a base de leche y lo vamos a partir igual. ¿Sabes qué a mí se me ocurrió con los pan baguette que trajo los moldes ahí de Douglas? Una hamburguesa larga. Le vamos a untar un poco de mantequina al pan para que le dé mucho sabor. Y igual lo ponemos ahí, sí. ¿Lo pongo así entero o lo...? La mitad, sí. No, abierto, sí. Así. Abajo para arriba. Sí, así. Y vamos a ir incorporando igual el cocino para que vaya a cocinar. Bien ahí. Y en Luisa Food, ¿hay como variedades así de hamburguesas? Hay variedad. ¿Qué nombre les ha puesto? A mí me encanta la creatividad de las hamburgueserías cuando le toca poner el nombre a las hamburguesas. Está la hamburguesa clásica. Aquí a un ladito vamos a caramelizar un poco de cebolla. Está la hamburguesa clásica. ¿Aceitito necesita o...? Eh, un poco de mantequilla le vamos a poner. ¿Mantequilla? Oh, buen dato. Está la hamburguesa clásica, la americana, la doble carne. También hay salchipapas, pipoca de pollo, hay alitas con barbacoa, lomitos. ¿De todo? Sí, hay de todo un poco. Vamos cada vez incorporando más cositas al menú. ¿Quién hay? Todavía le falta mi aceite. Es que el aire le llega ahí. Yo amo el tocino. ¿Hay más? Más tocina. No, con dos está bien. Usted tiene su medida. Ya, en este caso vamos a ir, para que no se nos come el pan, vamos a ir siempre tocando. Una vez la base esté calientita, la sacamos y vamos armando con lechuga, tomate. Ok, eso lo vamos a estar mostrando. Obviamente, cuando termine de calentar aquí mi aceitito, a la cebolla le vamos... Sí, mantequilla, la fritamos un poquito y le echamos un poquito de azúcar. Y eso se va derritiendo y queda sabroso. El caramelo del azúcar caliente con la cebolla. Y le vamos a echar un huevito igual para que vaya cociendo aquí mismo. O sea, ocupamos toda la plancha, como quise, ¿no? Sí, sí. Estos dos ingredientes es lo que lleva la hamburguesa americana. Ya está. Ahora sí. Y a mí cuando las papas están así congeladitas, con el aceite caliente, ganó mucho porque... Bueno, y los invito a que pasen por el local, estamos en la avenida Tres Pasos al Frente, entre Cuarto y Quinto Anillo. Abrimos todos los días de las seis y media hasta las once de la noche. ¿Seis y media hasta las once de la noche? Sí, también hacemos envío a domicilio, estamos por... ¿Por qué no es la hora de almuerzo? ¿Nos has pensado? Eh, posiblemente más adelante. ¿O estás estudiando, estás haciendo otra actividad? Eh, recién me gradué hace unos días, así que he estado ocupado. ¿De qué te graduaste? De contabilidad, me gradué de contabilidad. ¿De contabilidad? Ya una vez, miren cómo queda el pan, así con la mantequilla todo caliente. Y mientras eso cocina, vamos a ponernos aquí y le vamos a ir poniendo su lechuga. Yo voy a preparar un platito con servilletas para escurrir las papitas. Aquí, miren, ahí. Sí, gracias. Bien, la verdura infaltable en la hamburguesa. Sí. Tomate, le vamos a poner también los pepinillos. ¡Harto pepinillo! A mí me encanta el pepinillo. Y vamos a preparar una pequeña mezcla con mostaza. Le faltan todavía estas papitas. Queso y mayonesa. Sí, lo vamos a mezclar esto muy bien. Como tipo salsa de coco, pero como tazita. Sí. Y esto va encima. Y ahora sí, ya ponemos choclo para que vaya prendido en la salsa. No, ¿hace harto que la gente no le pone choclo a las hamburguesas? Esta lleva. ¡Ven ahí! Completa, entonces. Una salchicha y ya. ¡No! Ahora es hora de poner el queso para que se vaya derritiendo en la hamburguesa. Ahí. ¿Cómo sé yo cuando ya está a su punto la carne? Voy al ojo nomás, ya usted sabe. Es al ojo y vamos poniendo ahí el tocino encima del queso ya. Para que vaya derritiendo el huevo. Sí, todo encima. Casi como que ya estoy completando la hamburguesa, digamos. Exactamente. Y ahí va el pan. Eso.